de la llegada del intendente Fabián Gramajo, ha llegado ya, está en su vehículo en el cual se traslada habitualmente y como es Cábala, supongo yo que es Cábala porque es impresionante que siempre que va a realizar alguna actividad está hablando por teléfono, tiene una llamada extensa por teléfono o al menos está con el teléfono un rato y bueno, así que estamos expectantes obviamente de que se baje su vehículo y pueda justamente arribar acá y la expectativa obviamente por lo que va a ser su votación, ahí ya se va acomodando, los colegas también que se van acomodando son muchos los periodistas y camarógrafos que han llegado a la jornada de este domingo acá a la Escuela Policía Federal Argentina, así que vamos a acomodarnos con Pablo Villena y vamos a justamente, bueno, sí, sí, estamos todos y también el lugarcito, algunas radios se pueden olvidarse y también tienen que estar con la imagen que es innecesaria, pero bueno recordando que es uno de los candidatos al vicegobernador, Fagan Gramajo Exactamente, bueno, llega Fagan Gramajo y ya lo saludamos ¿Cómo les va, Fagan Gramajo? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder recibirlos en este hermoso departamento donde acá invitamos a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que se puedan expresar libremente en la mañana de hoy entendiendo que a quienes puedan elegir, estamos convencidos que podemos construir un sanjuan mucho mejor teniendo como bases fundamentales el trabajo y el amor por nuestro prójimo, ¿no? que es cada sanjuanino y cada sanjuanino ¿Cómo va a ser la jornada, Fabián? Primero, bueno, me expreso a primera hora, como siempre lo he hecho luego recorso algunas escuelas del departamento luego vamos a visitar principalmente algunos lugares en la capital de San Juan vamos a ir a Rawson, Santa Lucía, Rivadavia bueno, vamos a visitar algunos establecimientos educativos también de nuestra querida provincia ¿Tiene información cómo ha sido el inicio del acto policial? Brillante, excelente, excelente ¿No ha habido problemas? Está garantizado que todos nuestros vecinos puedan expresarse libremente es decir, que cada ciudadano y su ciudadana se va a poder expresar de la mejor manera en el día de hoy aparte de un día hermoso, ¿no? Está saliendo el sol y eso, bueno, también nos llena de alegría Saliendo de la actividad política, ¿cómo va a continuar también la almuerza en casa de un familiar? y voy a verla a mi mamá un ratito al mediodía pero bueno, en la tarde me voy a tomar unos mates a esperar los resultados en la casa de mi mamá como siempre lo hago no, no es cábala, es volver a donde siempre uno tiene que volver con mucha humildad, escuchando mucho y sobre todo poner los pies sobre la tierra, ¿no? yo creo que es lo mejor siempre hay que volver de donde uno viene y más al amor de una mujer, ¿no es cierto? en este caso de una madre y bueno, mi vieja me dio un consejo así que lo escuché, lo tomé bueno, hoy seguramente Dios va a decidir ¿Cuál es ese consejo? Bueno, se van a enterar después de la cera tarde ¿Cuál es su reflexión? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Primero, para usted como vicegobernador, candidato ¿Cuál es la experiencia y cuál es la reflexión que puede hacer en estas horas de silencio y de meditación? para que se llame a la vez Mire, muy bien, muy bien los sanjuaninos somos de mucho afecto, de mucho cariño, de mucho respeto en cada uno de sus hogares nos han recibido de la mejor manera han abierto la puerta de su casa en realidad han abierto su hogar para podernos contar cuestiones que son hasta íntimas, ¿no? mi abuela decía que cada casa es un mundo aparte pero ahí te brindaban lo mejor y te brindan lo mejor en esa gran mesa que ellos tienen ahí te invitan un pedazo de pan una semita casera que es muy característica de nosotros un vaso de agua, un mate que es símbolo de compartir y obviamente de paz, ¿no? y ese mensaje lo hemos guardado para cuando Dios así lo permite y la gente nos acompañe podamos de alguna manera hacerlo posible ¿Qué le queda en lo personal, Fabián, de esta campaña? Mucho afecto y mucho cariño pero sobre todo, mucho respeto hemos recorrido toda la provincia, ¿no? hemos recorrido, hemos escuchado a cada sanjuanino, a cada sanjuanina y obviamente que me ha dejado cosas muy lindas de San Juan San Juan tiene lo más importante que tiene es el patrimonio humano el patrimonio humano que tiene tiene un potencial tremendo, ¿no? ¿Espera que la participación de la gente sea mayor al que se ha dado en otras provincias? Yo creo que San Juan se va a expresar primero libremente y de manera contundente en el día de hoy porque se está definiendo el futuro de toda una provincia ¿Espentativas para que haya mayor? ¿Cómo se trabaja después de este 2 de julio? Yo creo que más allá del resultado hay que priorizar el diálogo hay que priorizar la humildad hay que priorizar el respeto y sobre todo hay que tender puentes de unión ¿Por qué? Porque solo nadie va a ningún lado, ¿no? Se necesita de la fuerza y el amor de todos los sanjuaninos y las sanjuaninas Bueno, hasta ahí, Dani la palabra del candidato a vicegobernador que falla gran Gracias por ver el video Gracias por ver el video